Hola muy buenas a todos, aquí el Churches, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft F.Auto Y estamos con Milhouse, porque es mi skin del Minecraft, ya lo sabéis Y bueno, como dije, si el vídeo anterior de Minecraft F.Auto era apoyado, pues subiría otro la semana que viene Y estamos en la semana que viene y el vídeo fue apoyado, así que aquí estamos Vamos a liarla, he jugado unas cuantas partidas también y la verdad me ha ido mal O sea, para qué engañaros, pero he mejorado, ¿vale? He mejorado que la última vez, vamos a jugar mapa Moonbase ¿Es el mismo mapa que la otra vez? No, ¿no? No, creo que no es el... Cuidado, 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 cuidado Vale, estamos en el mapa de la base... Vale, 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 en este juego yo Quita, quita, coño, quita, quita, quita Me cago en su padre, no cojo nada de nuevo Qué máquina, es que soy un máquina, tío Madre mía, tengo una motosierra Eh, eh, cuidado, esos por arriba, esos golpes A ver, ¿esta palanca? Vale Vale, eso es para que no me sigan o algo Vale, no me sigue nadie, vale Estamos más tranquilos, chavales, a ver Vale, eso no sirve para nada Vale, ahora vemos cuando estemos Digamos, es que iba a decir Cuando estemos a salvo Pero a salvo yo creo que no vamos a estar en ningún momento Porque ahora te viene el típico viciado Con la... Bueno, vale, estamos Vale, qué guapo, eh, qué guapo el monte de textura este Vale, tengo un Iron Sword que es una... Eh... Una motosierra... Madre mía Una motosierra, tío Se mira Y es una pistola de... Uy, una pistola Una espada de hierro O sea que... Venga Oh, una Golden Apple Man Oh... Vale Tenemos cositas, ¿eh? ¿Esto qué es? Stone, vale Esto es de piedra, no me interesa ahora mismo Y voy a pillarme esto Porque tengo dos balas explosivas Vale Eh... No sé Chain Bots o Leather Bots No sé cuál es mejor La verdad Voy a ver Vale, si está mejor O no ¿Son iguales? Madre mía Madre mía Vale Se hace de noche, chavales Se hace de noche Y yo tengo Un arco Con flechas explosivas Creo que son Una pistola Y un cuchillo Ah, bueno Y una motosierra Que es mejor ¡Oh, shit! P90, P90, P90 Y galletitas Oh, y una pechera de hierro Madre mía, madre mía ¿Cómo estamos hoy, chavales? Vale Una P90, chaval Una puta P90 Vale La P90 la voy a poner Pe, 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 pe Por aquí Luego ya Si necesitamos Madre mía Que tengo hambre, coño ¿En serio? ¿En serio tengo hambre? ¿En serio? Vale La granada de momento No la voy a tirar Y vamos a comer Vamos a comer, chicos ¡Oh! Somos nueve supervivientes Y ni me he enterado, chaval Vale Vamos a que vamos una más Y vamos con mi Super P90 Vamos a ver si matamos a alguien Vamos a ver Si podemos ganar o algo Hmm Negativo No veo a nadie No veo absolutamente a nadie, tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué mierda es esta? O sea ¡Uh! ¿De dónde ha venido eso? Vale He encontrado Una Thompson, ¿vale? ¡Que es una arma! No es a mí, ¿verdad? O sea, es que estoy ¡Ah! ¡Míralo, míralo! Están allí, están allí Vale Vale, vale Vamos a ver, ¿eh? Que hay aquí Nada, vale La han cogido este La ha cogido este La ha cogido este Que le voy a pillar Le voy a pillar Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Vale, lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale, yo creo que esta es De más armas De larga distancia Y voy a acercarme A ver si no me ve, tío Si no me ve Sería un Puntazo Vale, 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 vale Vale Vale, vale Cometela, cométela Cometela Bien, 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 bien Esta la tenemos ganas, chavales Esta la tenemos ganas Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Va, va Vale 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 No, nada, nada Oh, shit Vale, 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 vale Lo tenemos Vale, no tenemos No tenemos bala No tenemos bala Me recarga en esta No tengo, no tengo No tengo Vale, vale, vale Vale, vale No tengo nada ¿Pero qué es esta mierda? Vale, vale, vale ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero por qué no tengo balas? ¿Pero por qué no tengo balas, tío? Vale, vale Vamos a cogerle Vamos a cogerle Que tengo una espada Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Este es mío, este es mío Vale Está, está dañado Está dañado Claro que sí, sí Claro que sí ¡Vamos! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Te jodes! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Vale, quedamos seis Vamos a ver lo que tenía el tío Este era Mierda, tía, mía ¡Uh! La verdad Hostia, que tiene un frango y todo, chaval Vale, me voy a quedar aquí de momento, ¿vale? ¡Madre mía! Estoy nerviosito Vale Tenemos de esto Tenemos Potion of Healing ¿Vale? Que es la que vamos a tomar ahora Para curarnos ¡No! ¡Mierda! Pero el retraso que tengo Yo creo que no es ni medio normal, ¿vale? O sea Hay que echarla aquí abajo, coño Vale ¡Uh! ¡Madre mía! De esta tengo tres Vale De esta tengo cero Que a ver si tiene algo más El tío este ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Me cago en su padre! ¿Pero qué? ¡Madre mía, chaval! Pero que tenemos hasta zombie Vale, chavales Después de un rato ahí Mirando las cosas del tío este Me he dado cuenta de que tengo armas ¡Pero no balas! ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay! Cuando no tienes balas, tío ¡Guau! Pero tengo comida Tengo mucha comida Yo creo que la comida ya no va a ser ¡Oh! Un problema ¿Qué es esto? ¿Para la Magnum? Que no tengo, por cierto ¿O sí? Esto no Esto no es una Magnum Se lo voy a dejar por aquí ¡Madre mía! ¿Esto? Player Tracker ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! Sí, tío Lo necesito esto Necesito esto Lo necesito Tracking Dragon Distancia 48 metros ¡Vale! Esto me dice Dónde está, tío O sea, 65 ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué bueno esto, tú! Vale, 71 65 62 Vale, nos estamos acercando Vamos a tener que ir No sé cómo vamos a tener que ir La verdad Porque Chungo Porque es que no tengo Vale, vale No nos ha visto No nos ha visto, chavales No nos ha visto El retrasado Va, 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 va Vale, no tengo balas Vale, vale, vale Recarga, recarga Recarga Vale Vale, 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 vale No tengo balas, coño No me jodas, tío Sí, sí, tengo balas Tengo balas Vale Me cago en su... Su padre, chaval Vale, vale, vale Vale, 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 vale Cuidado, 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 eh Me cago en su padre Me cago en su padre Pero me quieres dejar Me cago en su padre Vale, vale, vale Vaya balas de la paz Vaya balazo, chaval Vaya balazo Quedamos cuatro, tú Hostia, como gane la partida, chaval Como gane la partida, flipo, chaval Flipo Vale, vale ¿Cuántas balas tengo de esto, tío? Madre mía, la AK con silenciado Nunca había visto cosa más En serio, tío En serio, que esto es La hostia, ¿sabes? Vale, tengo de todo, tío, tengo de todo Ahora, lo que no tengo son balas Quedamos cuatro y tengo lo del tracker Es que soy el puto amo, ¿sabes? No es por fardar ni nada, ¿sabes? Porque soy el puto a mi punto ¡Oh! Vale Chavales, estamos en la fase final Y no sé si voy a ganar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, no tengo más balas Olé tus cojones Vale, vale, vale Estás recarguin Estás recarguin ¿Eso qué bala es? ¿Eso qué bala es? ¿Eso qué arma es? Madre mía, chaval Vale ¿Cuántos quedamos? Quedamos tres, tú Vale Esto tengo que hacerlo Va, 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 va Esta es la fase final, ¿eh? Vale, vale, vale Qué puntería, tío Vale, vale, lo que vamos Sí, 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 sí Así ganada Así ganada, churche Vamos Quedamos dos ¿Dónde está? Madre mía, chaval No me lo creo ni yo Como gano una partida Va a ser la primera, ¿eh? Madre Madre mía Cuidado, ¿eh? Parece que estamos en el oeste, tío Vale Guau, tío, guau Vale, ¿dónde está el otro, tío? Distancia 37, 38 ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡Está FK, tío! ¡Mi primera partida ganada! ¡Madre mía, chaval! ¡Puto amo, tío! ¡Puto amo, ha ganado! ¡He ganado, chaval! Bueno, es que esto se merece un... ¡Puto Megalike, tío! En serio, he ganado mi primera partida de... ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que ha sido súper chulo, tío O sea, me ha encantado esta partida Ha sido ahí tensa, matado a dos, tío Luego al final, en la última, matado al tío Luego una FK, o sea, ha pasado de todo Así que, bueno, espero que os haya gustado Si queréis más Minecraft Theft Auto Votad el vídeo con un like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!